Antes que nada, una advertencia amigos, esta serie no es The Office, no es The Office y no se parece básicamente en nada. Así que dicho esto, vamos a hablar de Space Force. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Space Force, esta nueva serie original de Netflix, protagonizada por Steve Carell y el mismo creador que nos trajo The Office, la versión americana. Basada en una decisión reciente y real del presidente Donald Trump por crear una fuerza espacial para comenzar a asegurar el futuro de la humanidad en el espacio, Space Force nos presenta la historia de un general inexperto que es encargado como jefe en esta nueva operación. Así que sí, vamos a hablar de las cosas positivas y en primer lugar, pues tenemos un cast muy bueno, muy, no diría que espectacular, pero sí está bien constituido, que nos presenta actores como Steve Carell, John Malkovich, Jane Lynch, Noah Emmerich y Ben Schwartz. Estos actores en general funcionan bien en pantalla, de repente hay personajes que son completamente prescindibles y muy innecesarios, pero de repente hay buenos personajes y creo que más que nada los personajes principales que constituyen los personajes de Steve Carell, de John Malkovich, y a la que representa la hija de Steve Carell, pues creo que son de lo mejorcito de la serie. Las interacciones que tienen estos tres personajes en particular fueron de las que más me gustaron y las que me mantuvieron más enganchado por la química que tienen. Realmente pues Steve Carell es el mismo de siempre, aquí sin embargo al principio me costaba un poco acostumbrarme como a este tono de voz que tiene, así exagerado, pero creo que es un poco a propósito por su personaje. Por lo demás pues están bien las actuaciones de estos personajes, de otros actores pues no podríamos decir lo mismo, hay algunas actuaciones que están bastante decentes, pero creo que no hay ninguna que realmente resalte demasiado. La historia en general es complicada, porque de repente la serie parece que al principio empieza a ser como que una comedia muy tonta, de hecho los primeros dos capítulos en general creo que fueron de lo que más me costó ver a través de la serie, porque realmente es un humor muy diferente al que estamos acostumbrados con este creador. Y tengo que decir esto tal vez en una percepción personal, pero en lo particular no me dio mucha risa la serie, realmente creo que la comedia es como de esos puntos menos carismáticos. En específico los dos primeros capítulos empezaron a desarrollarse de una manera muy extraña y algo incómoda en ciertas ocasiones, de verdad que había chistes que sentía que de verdad lo intentaban pero no daban nada de risa. Ya después como que la serie empieza a agarrar el tono, empieza a agarrar, después de varios tropezones empieza a agarrar un ritmo y pues ya se empieza a desarrollar toda la historia y digamos que ya empieza a agarrar aceleración y pues es un poco más interesante. Sin embargo sí hay algunos capítulos que siento que sí son prescindibles y pues me extraña que esta serie sea de 10 capítulos cuando bien pudo haber sido de 8 capítulos, a diferencia de otras series que son de 8 capítulos y debieron haber sido más largas. En general es una serie muy fácil de llevar porque pues son 30 minutos por cada capítulo y en general es una serie como palomera, es entretenida a pesar de que le falta como que este valor tan comédico porque si hay algunas cosas que dan risa y hay algunos personajes que sí tienen ese elemento carismático para si al menos no da risa, sacarte alguna sonrisa. Hay situaciones que sí logran esto perfectamente y hay otras que simplemente son como de ¡Ay! Ya cambia de escena por favor. Si estás familiarizado con algunos personajes importantes de la vida sociopolítica y algunas decisiones que se han tomado en el pasado en los Estados Unidos pues creo que vas a poder identificar ciertas situaciones, ciertos personajes y este tipo de cosas. Al principio hice el comentario de que esto no es The Office porque creo que es algo que debemos tener muy en cuenta porque al menos yo siento que muchas personas pueden irse como con la finta o la expectativa de que esto puede ser remotamente parecido a The Office en el tipo de humor, en el formato, en varias cosas que The Office hizo bastante bien en su momento y pues la verdad es que no, esta es una serie muy diferente. De hecho en ocasiones creo que ya cuando empieza a encontrar el tono trata de ser mucho más dramática que una comedia. Aunque sí, eso tengo que decirlo, realmente en ningún momento los personajes dejan de ser estúpidos y creo que esto también tiene que ver con el tono satírico de la serie que trata de mostrar cómo muchas veces este tipo de decisiones y este tipo de situaciones están puestas en manos de gente incompetente. Muchas veces se hace mención y se hace burla de esto. Pues realmente no creo que sea una serie tan trascendente, digo no creo que inténteselo. Pero simplemente si nos basamos en que la serie está basada completamente sobre una decisión de Donald Trump y de hecho a parodiar y a hacer una sátira del presidente Donald Trump y su gobierno y su administración y muchas cosas de la sociedad actual, creo que la serie se vuelve un poco temporal. De repente a lo largo de los capítulos, precisamente como en la segunda mitad de la temporada, no diría que en la primera tanto, hay algunas cosas que sí son muy ingeniosas y que aprecié bastante y que incluso me dieron risa y pues me mantuvieron atrapado con la serie. Y tengo que decir que realmente me molesté un poco porque realmente cuando la serie se empieza a poner más buena, como que tiene ese potencial para ponerse mucho mejor y arrancar realmente y como que ya cuando encuentra al 100% el ritmo y el tono que quiere transmitir y ya hay demasiado conflicto, pues la temporada termina. En general creo que hay personas que pueden salir decepcionadas si esperas otro tipo de comedia u otro tipo de serie. Realmente no creo que sea una serie tan ingeniosa, tan inteligente como se hace ver, pero pues tampoco creo que sea una serie tan mala. Realmente supe apreciar algunas cosas buenas que tenía. De repente algunas críticas y comentarios me parecieron muy buenos. Incluso siento que hasta el personaje de Steve Carell con otros personajes cercanos a él, como por ejemplo su esposa o su papá, tienen momentos que son completamente innecesarios. Entonces es como de, bueno, esta historia en particular no me resulta tan interesante y no tiene mucho chiste para mí. Está un poco forzada en algunas cosas. Realmente hay otros personajes que también interactúan en sus situaciones que sí están así bastante olvidables, la verdad. Pues realmente no creo que sea una de las series más no destacables del año y mucho menos. Incluso aquí diría que la realidad es mucho más chistosa a veces que la ficción. Por todo esto Space Force le voy a dar una calificación de 7.3. Pues bueno, ¿a ti qué te pareció? Realmente pudiste sacarle más provecho que yo, pudiste ver cosas que yo no pude identificar, hay cosas que tú digas, bueno, esto no está tan malo, realmente la serie te pareció una basura. Déjamelo abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo a crecer el canal. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos y le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube y ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido. Bye. Chau.